El Dr. Laureano Moulins López-Rudó es cirujano torácico y pertenece a The Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experto en pectus excavatum nos explicará los detalles de su tratamiento y cirugía. ¿Qué es el pectus excavatum y cuáles son sus síntomas? El pectus excavatum es una malformación de la pared anterior del tórax en la cual el esternón se introduce hacia dentro del mismo. No sabemos la causa pero parece ser que en el crecimiento de estas personas, que suelen ser niños o adolescentes, los cartílagos costales hacen que en su crecimiento desordenado se produzca esta deformidad. ¿Qué personas deben tratarse de esta afección? Las personas que consultan por el pectus excavatum suelen ser, como decía, niños o sobre todo adolescentes que tienen un problema estético, básicamente. Por muy pronunciado que sea el pectus excavatum, su capacidad respiratoria o cardíaca no se ve mermada. Con lo cual solo deben tratarse las personas que este defecto les ocasione una disfunción en su actividad social, laboral, etc. A veces son personas, chicos y chicas, que no quieren ir a la piscina, no quieren jugar o cambiarse con sus amigas para no enseñar su defecto. El tratamiento del pectus excavatum puede ser conservador o quirúrgico. El tratamiento conservador consiste en la aplicación de una cámara de vacío con la cual elevamos el esternón durante el tiempo en el que está aplicándose. Necesitamos de uno a dos años para que este esternón se mantenga de una forma correcta. Cuando esto no es suficiente, utilizamos el tratamiento quirúrgico, que puede consistir en el tratamiento clásico, que es la técnica de Ravitz, en la cual extirpamos los cartílagos costales, que son los causantes de que este esternón se mantenga defectuoso. Es una técnica que actualmente la realizamos muy pocas veces porque tenemos lo que llamamos la cirugía mínimamente invasiva. Esta técnica es la técnica de NUS, en la cual introducimos una barra subesternal por debajo del esternón que nos eleva este esternón. La debemos mantener durante dos o tres años y luego se extrae. El éxito de este tratamiento es del 95% y estamos llegando a un paso más, que sería el de una tracción del esternón sin entrar en el tórax. Y es un tratamiento que, aunque es novedoso, creemos que va a tener muy buena aceptación por parte de los pacientes. Gracias. 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 Gracias.